Se solicita personal Que sepa un poco de la vida Para que jure las heridas Que le han hecho a mi corazón Lo voy a regalar A quien lo solicite Y tenga conocimiento De las leyes del amor Lo voy a regalar A la persona que odie Las traiciones, los engaños Las mentiras que hacen daño Y que sepa olvidar Se solicita personal Que sepa un poco de la vida Para que jure las heridas Que le han hecho a mi corazón Lo voy a regalar A quien lo solicite Y tenga conocimiento De las leyes del amor Lo voy a regalar A la persona que odie Las traiciones, los engaños Las mentiras que hacen daño Y que sepa olvidar Se solicita personal Las mentiras que hacen daño 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 Las mentiras que hacen daño